para la posesión legal del terreno que va a permitir la construcción del Hospital Regional de Alderete. Es una excelente noticia. Vamos a escuchar las declaraciones del Intendente Aldo Salomón, como así también del Ingeniero Greco, quien es referente del Ministerio de Obras Públicas. Hoy es un paso muy importante para nuestra comunidad, nuestra ciudad de Alderete, donde se concreta ya la toma de posesión de las cuatro hectáreas para el Hospital Regional de Alderete. Un acto administrativo muy importante porque por ahí la gente nos ve firmar algún convenio y para cuándo. Son procesos administrativos, legales, de justicia que lleva su tiempo, pero el gobierno provincial, el gobierno municipal está trabajando permanentemente en esto y hoy se hace realidad, ¿no? La verdad que con esto, como les decía recién, voy a mandar las imágenes al jefe de gabinete, al doctor Sisto Terán, para que ellos sepan que ya está concretado el paso que nos tocaba a nosotros para ver cómo seguimos para lograr el objetivo que es tener el Hospital Regional en la ciudad de Alderete, ¿no? El objetivo es la toma de posesión de terreno, ¿sí? Para un hospital que se va a hacer, que va a tener mucho impacto, mucho impacto en el municipio. Así que, bueno, contentos, contentos de ver el Ministerio. Bueno, la verdad que nosotros estamos hablando de una concreción de una obra de más de 6.000 metros cuadrados, hasta con helipuerto, y obviamente las complejidades de salud que hoy están muy avanzadas, va a ser un hospital de última generación, imagínense, algo como el Hospital del Este, pero superior en cuanto a complejidad por el hecho de que los años que van transcurriendo y la salud va mejorando su atención, ¿no? Así que en ese sentido, esto va a venir a cubrir más de 250.000 personas que comprenden Burrullaco, Alderete, parte de Cruz Alta, y bueno, obviamente para la ciudad de Alderete va a ser un antes y un después, una vez concretada la obra, ¿no? Es un sueño que todos los alderetenses seguramente se van a hacer eco de esto y lo que logremos acá es para toda la comunidad y para toda la vida, ¿no? Bueno, un proyecto de muchísimos... Gracias. Gracias.